¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo maquillaje rápido y sexy o puedes utilizarlo como para una cita o para un día que quieras salir con el novio o como gustes. Bueno, vamos a empezar utilizando un poquito de corrector y con esta brochita sintética vamos a ir distribuyendo el producto en todo el párpado. Voy a estar usando esta paleta de Beauty Creation y vamos a utilizar un color claro para lo que es la transición, así que este color lo estoy como que elevando un poquito al final. Ahora voy a usar un color un poquito más oscuro y lo vamos a agarrar solamente suavemente. Yo la verdad no quise hacer como que súper potente el color porque como ustedes pueden ver era un color como que más rojizo, pero yo solamente agarré poco producto. Ahora vamos a agarrar este color que se llama sexy, este es un doradito como viejo y lo vamos a estar aplicando lo que es en el párpado móvil y lo vamos a ir elevando. O sea, como que a sobaritas así, vamos a ir como que difuminando y juntando con la otra sombra. Esta misma sombra oscura la vamos a pasar también debajo de las pestañas inferiores. Ok, esto nos va a ayudar que hagamos un maquillaje como que ahumado. Ahora pasamos un poquito de máscara en las pestañas superiores para poder aplicar luego nuestras pestañas postizas. Ok, ahora si es que te gustas hacer delineado lo puedes hacer, pero yo quise hacer como que unos ojos muy sencillos. Las pestañas son de Shop Lady Lashes y estas son unas pestañas muy lindas y bueno, la verdad que me gustaron porque se veían súper naturales. Como pudieron ver en el principio del video, estas son unas mini mascarillas de colágeno, así que yo las apliqué y luego las vamos a ir pasando en todo el rostro. Para poder dejar ya el rostro hidratado, para poder empezar con el procedimiento de lo que es la piel. Primero voy a estar utilizando mi primer, que este es el primer Wonder Light, que es de L'Or. Y la voy a estar poniendo como que a puntitos, luego voy a estar usando esta base que es de Kate, es una base japonesa, que es la más oscura que yo he podido encontrar. Y la verdad me va súper bien. Ahora con esta brochita de DuColor vamos a difuminar. Bueno, de esta manera como que distribuyo un poquito más el primer en más zonas. Pero la verdad que a mí me está gustando mucho este primer porque deja muy bien el acabado de la piel. Luego de la base, como yo no quise aplicar corrector debajo de los ojos, solamente voy a aplicar un polvo translúcido. Este es de Huda Beauty y bueno, es un polvo suelto. Así que lo voy a estar aplicando debajo de los ojos y también en lo que son los pómulos, debajo de los pómulos. Ahora para hacer mi contorno voy a estar utilizando este rubor piloncillo que es de Bisú. Y con esta brocha también de DuColor que me gusta porque es grandecita y la verdad que me ayuda bastante a difuminar. Ahora con otra brocha de DuColor que esté más limpia vamos a agarrar para poder quitar el polvo suelto. Ahora nos vamos con el rubor. Este rubor se llama terracota, es un tono como más naranjita oscuro. Este de aquí es de Lour. Lo vamos a estar aplicando en las mejillas y también yo lo pongo como que más en los pómulos. Ahora nos vamos con el iluminador. Voy a estar utilizando la paleta Lumos que son de iluminadores de Live Splash. Y vamos a agarrar una brocha pequeña para aplicar lo que es el iluminador. No te olvides que también el iluminador lo pasas también en el arco de cupido. Puedes pasarlo también en lo que es el lagrimal, en la nariz, en la barbilla, como tú gustes. Ahora vamos a pasar máscara esta de Dermacol como que para que las pestañas se vean como que más potentes. A mí me encantaron mucho estas pestañas postizas porque lucen muy naturales y muy lindas. Ahora el labial depende de cada una, si quieres ponerle algo más sencillo o más dramático. Y bueno, ese sería el acabado. Simplemente la peluca es algo opcional. Ya saben que solamente es para variar el look, pero puedes utilizarlo con tu cabello natural o con las trencitas o con el cabello suelto o con el cabello que tengas. Así que bueno, este maquillaje creo yo que cae con todo. Así que las lentillas son de TTDI. Así que ya saben chicas, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial. No te olvides regalar un dedito arriba y suscribirte también al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Así que nos vemos mis dolls. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!